Jiggy también tiene su lado romántico, rumbero, entonces no todo es doble sentido, aunque hay una parte de la lírica que es doble sentido en mi lírica. Entonces, claro, siempre tengo que conservar la esencia de Jiggy. Bueno, mira, esta canción es una canción que habíamos grabado ya hace un rato. Siempre había querido como que trabajar con Yera, nunca como que coordinábamos, siempre cuando él venía a Bogotá, yo no estaba en Bogotá o viceversa, entonces jugábamos al gato y al ratón. Hasta que se presentó el momento, Fabio Acosta, que es mi manager, también llegó y dijo como que le gustaría trabajar con Tropical Minds. Y yo como que hace rato tengo pendiente de trabajar con Yera, entonces se dieron las cosas, nos pusimos ya una fecha, fuimos al estudio, entonces ya llegó Lalo y comenzamos a trabajar desde cero. Queríamos hacer una canción donde se sintiera como la conexión de ese Caribe colombiano entre San Andrés y Santa Marta, ya que muy pocas veces, no podría decir que no se ha hecho antes, pero creo que a esta magnitud es como la primera vez como que sea una fusión así tan fuerte de San Andrés y Santa Marta, entonces queríamos que esto sonara full Caribe, cuando la gente escuchara la canción, solamente fueran como vibras positivas que te transporten a la playa, si estás en una ciudad donde no hay playa, escuchas esta canción y te vas para la playa inmediatamente. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos con esta canción. Bueno, mira, son tres estilos muy diferentes, yo creí que yo era loco, pero Lalo es más loco, entonces, nada, o sea, Lalo que le pone su estilo, el estilo que lo dio a conocer, pues, ya que siento como que los tres artistas en esta canción tenemos algo que nos diferencia de los demás artistas, es que cuando la gente escucha la voz y dice, ah, este es Jiggy, o, ah, este es Lalo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que más que todo es eso, Jera, que fue el que produjo la canción y es el que canta el coro en la canción y toca la guitarra en la canción que le da como ese toque africano, como bien afrobeat, entonces yo creo que eso es lo que la hace especial, tal vez mucha gente no está acostumbrada a escuchar a Jiggy en esa clase de música o esa clase de ritmos, pero entonces esta es la primera de muchas y espero que les guste, Jiggy también tiene su lado romántico, rumbero, entonces no todo es doble sentido, aunque hay una parte de la lírica que es doble sentido en mi lírica, entonces, claro, siempre tengo que conservar la esencia de Jiggy. Mira, yo siento que, pues, en estas, como lo acabas de decir, en esto, en esta situación, la realización de videos animados ha sido como un, o sea, una gran gasolina para este motor y es que, pues, ya como no podemos estar, tenemos que conservar la distancia, entonces estos videos animados nos han podido unir por medio de los, de los, de las animaciones. Yo creo que es la primera vez que hago un video animado, he tenido videos donde he estado en el lugar y luego me ponen animaciones alrededor, pero ya totalmente 100% animación, donde hacen una caricatura de Jiggy Drama, es la primera vez y fue raro, la verdad, como, o sea, porque uno siempre se ve de cierta manera, pero cuando lo dibujan a uno es ver como lo ve el resto del mundo a uno, entonces, cuando yo vi, era como que, ok, así tengo la barba, tengo que bajarme un poco la barba, así tengo el pelo, ok, tengo que bajarme a los laditos porque parezco el propio rasta que trabaja en el hoyo soplador. Entonces, fue raro, pero es cool, ¿me entiendes? O sea, lo hacen volar la imaginación, en un video animado puedes hacer cosas que tal vez no puedes hacer en videos grande en común, por ejemplo, yo montando un carro volador, es chistoso porque yo ni siquiera sé manejar carro, yo soy hombre de bicicleta, entonces, mira, salgo manejando un carro espacial, pero es un carro, y yo en la vida real no manejo carro, entonces, fue una oportunidad para poder hacer cosas que no acostumbro a hacer. Bueno, mira, los Free Days fueron un proyecto que se hizo el año pasado, que quería, bueno, yo soy consciente de que las redes sociales hoy se han vuelto muy esenciales para los artistas últimamente, no basta solamente con que tengas un buen contenido musical o que tengas el talento, sino que también debes mantener las redes sociales activas, interactuar con los fans, tratar de darle como cosas diferentes para que también estén pendientes a tu producto musical como tal. Entonces, yo era como que, bueno, ok, yo casi no suelo montar muchas cosas en mis redes sociales, más que todo en Instagram, pero pues sé que tengo que hacerlo. Entonces, comenzamos a buscar la forma de poder generar contenido sin ser como tan influencer o tan youtuber como, hola, soy Vicky Prama y compra mi buzo, o me entiendo, o sea, hablé como de no irme a ese extremo, pero entonces poder captar la atención de la gente sin tener que hacer algo que no me sienta cómodo. Entonces, yo me siento muy cómodo haciendo freestyles, me gusta mucho improvisar, me gustan mucho las rimas. Entonces, junto a mi productor Manzano Duprud, que también les mande un saludo con Manzano Duprud, se nos ocurrió esta idea y fuimos al estudio y comenzamos a hacer un miércoles, hicimos uno junto a Diego Suárez y Javier Cruz, que son dos amigos, el camarógrafo muy talentoso. Entonces, decimos, bueno, vamos a hacer el video, hicimos el video y lo montamos un miércoles. Cuando de repente todo el mundo en mis redes comenzó como que, hey, eso me parece muy chévere, debería seguir haciéndolo, y cada miércoles, y yo, ok. Entonces, cada miércoles, el siguiente miércoles hicimos otro, con una temática totalmente diferente. A la gente le gustó, dijimos, ok, vamos a hacerlo cada miércoles. Y luego comenzamos a invitar artistas para que se pusieran a improvisar también, a rapear. Entonces, la primera invitada fue Martina la Peligrosa, y puse a Martina la Peligrosa a rapear. Entonces, luego estuvo Lalo, luego vino Rat Back Club, Ganon Rojo, ¿me entiendes? O sea, Iván Maíz, el comediante, lo pusimos a rapear también. Entonces, fue algo muy chévere porque podía ser, influenciar en mi público sin dejar de ser gigidrama, sin perder esa esencia. Entonces, fue una forma como muy interesante de reinventarme, pero solamente estaba disponible para Instagram. Entonces, junto a mi equipo de trabajo, decidimos que era mejor también montarlo en plataformas digitales, montar todos los videos en YouTube, en todas las plataformas digitales, para poder descargarlo, para que la gente lo tuviese en su celular o en su computador. Entonces, por eso el mes pasado, perdón, este mes, ah, no, sí el mes pasado, decidimos lanzar como el volumen, el volumen 1 de los Freedays, y pues vamos a ver si va a haber un Freedays volumen 2. Quién sabe después de esta pandemia que salga. Bueno, a toda mi gente que está ahora mismo conectado con nosotros, los invito para que vean Replay, y escuchen Replay, mi nuevo sencillo junto a Lalo, Embrat y Jera. Se que les va a gustar, trae puro Caribe, San Andrés, Santa Marta, tú sabes cómo es.